Último duelo de esta primera ronda de emparejamientos y serán las chicas las que sean protagonistas. 5 a 2 están arriba los contendientes Yamilet Peña. Por la causa roja a continuación y por los contendientes estará Claudia Martínez. Atletas del Exatron listas. 3, 2, 1. ¡A 10 puntos vamos! Hoy luchan por el tablero del dinero y es importante mencionar también que la pizarra jugará un papel fundamental porque cada punto de diferencia para el equipo ganador será una estrella verde revelada en el tablero del dinero. Esto le dará más oportunidades de alcanzar los 50 mil dólares sin que se ponchen. Empujando los rodillos a las dos, Yamilet con la ventaja. Yamilet tuvo una primera semana de la nueva era espectacular. Lamentablemente ayer no cerró con broche de oro cuando se quedó a tiro de llevarse el tercer. Corre, corre, corre. En su vida de la temporada. Cuatro se han jugado ya. Y es la segunda vez que ella llega a las estrellas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Yamilet en la vanivela! Tiene cierta ventaja sobre Claudia, pero Claudia está ahí muy de cerca de la Dominicana de New York. Teleférico. Ya está llegando a la zona de la puntería Yamilet Peña buscando la victoria. Será la segunda consecutiva para los famosos que están abajo 5 a 2, repito. Yami falla, Claudia. Y a Yami tiene una. Claudia a la primera. ¡Vamos! Buenos tiros de Claudia Yamilet. Está haciendo grisa, está haciendo grisa. Vaya, Claudia, otra vez. Respira, otra vez alarga. A ver quién se queda con el punto en este cierre de la primera ronda de emparejamientos. Yami lanza, segunda de Yami adentro. Claudia, segunda. ¡Claudia con la tercera! ¡Victoria para Claudia Martínez! Y la primera ronda concluye con pizarra de 6-2 para los contendientes. Su tiempo, 1'39". Décima carrera de la jornada. Segunda de esta segunda ronda de emparejamientos. Su ventaja de 3 puntos para los famosos que ya suben 6 puntos consecutivos. Yamilet Peña a continuación por los rojos y por los contendientes de Nickayu. ¡Atletas del Hexatron, listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Nueva batalla entre la bala y Yamilet Peña! Recuerden que el contenido exclusivo de Hexatron en Estados Unidos, lo que ustedes no vieron en la competencia, lo pueden encontrar en un nuevo día. Vienen en casa con Telemundo, parte de nuestra programación, así que ya lo saben, el show continúa. Una vez que concluye, en un nuevo día y en casa con Telemundo podrán ver más. Telemundo busca la reacción que desde la tercera carrera de la primera ronda de emparejamientos, su equipo no sumó un punto. Algo semejante a lo que ocurrió el día de ayer. Tenían una ventaja muy, muy, muy amplia. Pero luego se desvaneció frente a los famosos que no creyeron en nadie. Hoy, como dije, ya son seis los puntos consecutivos para los famosos. Vamos a ver cómo le vaya a Yamilet en los aros, no es su tiro predilecto. Denny está colocando a los discos en posición. Muy buen ritmo para Denny Cayu. Puede ser el punto de inflexión para los contendientes y suma. Ahí está, todo listo para la bala. A lanzar el primer aro. ¡Vamos, Yamilet! ¡Vaya a Yamilet por su fin intento, no me falla otra vez! ¡Eso! Denny pone uno. Denny con el segundo, reacción para los contendientes. Primer punto, tras seis carreras, seis a cuatro siguen arriba los famosos. El tiempo para la bala, 1'28", la más rápida hasta ahora. Cierre de esta primera ronda de emparejamientos. Una ronda que de momento está a 4 a 3 para los famosos en esta lucha por una noche de películas. Y el hombre y la mujer más rápida del equipo ganador, cada uno se va a llevar 5 mil dólares. Alejandra Lara por los famosos y Claudia Martínez por los contendientes. Atletas del Exatron, ¿listas? ¡Tres, dos, uno! ¡Claudia vuelve a este circuito! ¡Uno, dos! Recuerden que el primer episodio de esta nueva era se disputó aquí, pelearon por la Fortaleza y la suite de la MVP. Claudia fue la chica más rápida de los contendientes y se llevó la suite de la MVP. Aparte que la avispa ha tenido un inicio de campaña memorable. Tiene frente a una rival que también ha tenido un inicio bastante positivo. Hablamos de Alejandra Lara. ¡Laro, Laro, 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 Laro! Recuerden que al finalizar Exatron en Estados Unidos se leen y luego el enemigo íntimo en su segunda temporada que pasará con Roxana y Alejandro. ¡Eso, Claudia! Porque las superseries de élite que están en Telemundo. ¡Bajo, Laro! ¡Fuerzo! ¡Fuerzo! Acuerda que eres que son cuerpos. ¡Laberinto! ¡Venga! Caen dos tótems rojos, primer tótem azul. Alejandra con una ventaja, pero si algo ha quedado claro en este circuito que no importa. Están con ventaja saques. Si fallas en la puntería, tomando en cuenta que son cuatro tipos de tiro, todo quedará en nada. Ahí está Alejandra, primer tiro. Falla. ¿Va a buscar esta feta? No, prefiero optar por las pelotas. ¡Claudia! Se le fue muy encima, ya tumbó el tótem, Claudia. Falla Alejandra. Va por el aro, Claudia. Cerca, pero no lo suficiente. Alejandra está buscando la sexta feta. Va a apostar nuevamente por el tótem. Nada. Alejandra. Ya pone en posición el aro. Va por la pelota. Falla. Que no se te vaya la pelotita. Vuelve a fallar Claudia. Alejandra ya puso la pelota en posición. Claudia está a un tiro. De quedarse con el punto a punta, lanza. ¡Claudia Martínez! Este circuito vaya que se le da a la avispa. Cuatro a cuatro termina esta primera ronda. Su tiempo. Uno a cuarenta y cinco. La más rápida hasta ahora. Ya sabes qué hacer. No te desconcentres, ejecútalo. Siente el movimiento. Ya lo tienes, siente el movimiento. ¿Ok? Ok. Y nada, eso es tuyo. Tú lo tienes ahí. Como quiera, te vamos gritando. Escúchanos, concéntrate. Y piensa en tu más grande motivación. Acuérdate de respirar un segundo para que salga a la puntera y no tenga que ir a buscar. Venga. Carrera decisiva para las chicas. La que gane se quedará con su segunda victoria y con el lingote de oro valorado en cinco mil dólares. Ya están listas para la fiesta. No hay Naomi. ¡Atletas del Exatron listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga, Naomi! ¡Lucha de jueves! ¡Lucha por los lingotes de oro! Por cinco mil dólares y se rumbo al primer domingo de eliminación. En esta segunda semana de la nueva era de Exatron Estados Unidos. Semana doce de la competencia. ¡Con fuerza, Naomi! Hoy sí, pelean por cinco mil dólares, pero también pelean por sus porcentajes de victorias. Pelean por seguir a un ritmo arrollador que les permite llegar a la semana final y tornarse campeonas de la competencia deportiva más feroz del planeta para así llevarse 200 mil dólares. Alondra González, líder en porcentaje de victorias de las chicas y de la competencia en general en este momento junto a Carlos Calvo. Alondra, ya está en la rastrera. Naomi la sigue muy de cerca. Lo de Nona es de punto honor puro, con ese tobillo que se lesionó. Nomi tiene una adentro. Venga, Nona, venga. Nona también. Sí, sí, vamos. Ahí está Naomi con la segunda, Nona con la segunda. ¡Nona, Nona Urbano! Damas y caballeros, el primer lingote de oro para Naomi se lo acaba de llegar. Cinco mil dólares y su tiempo, un minuto once. ¡Viva, dos, tres, ya! Los contendientes llegaron a tener ventaja de cuatro puntos. Ganaban cinco a uno, pero los famosos de a poco han ido remontando y ahora están a un punto seis cinco la pizarra. Sigue en favor de los azules el nuevo duelo de relevos mixtos por los famosos Kenya y Nate y por los contendientes Denny e Isaí. ¡Atletas del Hexatron, listos! ¡Tres, dos, uno! Sigue esta lucha de viernes por la ventaja dominical, tres estrellas. Ahora al final el equipo ganador deberá escoger una de las tres estrellas, el estrella de mayor valor. ¡Inquierda! Si la llegan a elegir, tendrán la oportunidad en el circuito por la permanencia del domingo de congelar a un hombre y a una mujer en las primeras dos rondas. Es decir, en la primera ronda congelaron a un hombre, en la segunda ronda una mujer. En la estrella de valor intermedio tendrán la oportunidad de retar primero siempre en la primera ronda. Ellos, los ganadores, elegirán a todos y cada uno de sus rivales y en la estrella de menor valor los ganadores tendrán un proyectil más en la zona de la puntería. Cualquiera de las tres ventajas es positiva. Denny Cayu levanta la bandera, arrancó Isaí Vidal, el espartano, Nate Ruhlter espera a Kenya. Ahí está llegando Kenya, levanta el banderín. ¡Choque de titanes! Dos hombres que han demostrado por qué están acá y que tienen todas las condiciones para ser ganadores. Isaí salió de la rastrera zig-zag. ¡Venga, Isaí! Nate no quiere quedarse atrás. Vaya ritmo el de Colorado Springs. ¡Sí! Ha participado en distintas Spartan Race. ¡Vale, vamos! Y ahí está el de Houston, Texas, también a toda velocidad. Ambos son norteamericanos, nacidos en los Estados Unidos. La diferencia es que Isaí tiene raíces mexicanas. Nate es 100% norteamericano. Isaí colocando ya los cubos. Pudiera ser el séptimo punto para los contendientes. Vamos a ver cómo le va Denny Cayu en el tiro. Todo listo, la bala, lanza. Kenya espera. A Nate se le está complicando armar o colocar los cubos en posición. Denny de momento ha sido precisa con todos los tiros. ¡Denny Cayu! Con la victoria para los contendientes reaccionan. Séptimo punto para ellos. Su tiempo. 1'57, los más rápidos hasta ahora. Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron, Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo. Y los domingos de eliminación a la misma hora.